Hola y saludos a todos, bienvenidos una vez más al resumen de las noticias más destacadas a esta hora del portal Telenor. Antes de iniciar les invito a que se suscriban a nuestro canal de YouTube y den clic a la campanita de las notificaciones. Empezamos de inmediato con las noticias a nivel nacional. La semana pasada fue la primera en la que después de los contagios por la variante Omicron del COVID-19, se comenzaron a disparar, los alumnos de escuelas, colegios debían retornar a las aulas luego de las fiestas navideñas. Sin embargo la incertidumbre arropó a padres, estudiantes y hasta profesores, ya que mientras el Ministerio de Educación abogaba por un retorno no obligatorio pero seguro, la Asociación Dominicana de Profesores indicaba que los maestros retornarían a las clases después del 31 de enero, que es la fecha en la que entienden que disminuirán los casos. Para esta segunda semana la ADP no ha cambiado su posición, ya que espera tener a manos un tercer levantamiento de los actores de la comunidad educativa, con nuevos datos sobre contagios por familia, centro educativo y municipio, cuántos son los vacunados y cuántos hay contagiados por COVID, agregando un nuevo factor, la influenza. El presidente de la ADP, Eduardo Hidalgo, confesó que todavía los representantes de los profesores siguen a la espera de que el ministro convoque a un diálogo abierto y franco para la solución definitiva de los elementos que están haciendo ruido en la educación dominicana. El Ministerio de Defensa informó ayer que luego de iniciar el nuevo año, la frontera está en calma y sin novedades importantes, y que las Fuerzas Armadas siguen desplegadas en la zona y las vías que la conectan con el resto del país, a fin de garantizar la seguridad. Una comunicación señala que la descripción sobre la presencia militar y la situación en la frontera fue suministrada por el Teniente General Carlos Luciano Díaz Morfa, ministro de Defensa, tras concluir un recorrido terrestre que inició el jueves 13 de este mes en Pedernales y terminó el sábado 15 en Dajabón. Díaz Morfa explicó que visitó todas las fortalezas que alojan las principales unidades del Ejército de la República Dominicana, los destacamentos y puestos de vigilancia y unidades del Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza Terrestres Front. Manifestó que las visitas incluyeron las fortalezas de Pedernales, Dúmerge, Pedro Santana, Restauración y Dajabón, además de los 16 puestos y 13 destacamentos del Ejército de la República Dominicana y las unidades interagenciales de Carrizal y Copey. El contrato de fideicomiso público de Punta Catalina contempla transferir, de forma irrevocable, por el plazo de duración del mismo, que es de 30 años, los bienes y derechos de esa central termoeléctrica a la fiduciaria Banreservas, una empresa del Grupo Banreservas liderado por el Banco de Reservas de la República Dominicana. La duración del fideicomiso será contada a partir de la fecha de suscripción del contrato y transcurridos el plazo y cumplidas las condiciones establecidas en el mismo, se extinguirá y se reintegrará el patrimonio fideicomisado al Estado Dominicano. Salvo prórroga expresa del fideicomiso o el Estado, según el artículo 5 del decreto 538-21. El fideicomiso público contará con un comité técnico que fungirá como órgano auxiliar que aprobará los actos que se requieran para cumplir con el objeto y fines del fideicomiso, con una unidad de gerencia. Esta última será dirigida por un director ejecutivo para asesorar en la toma de decisiones. Luego de que la Cámara de Diputados aprobara el pasado 11 de enero el contrato de fideicomiso, que fue remitido a comisión el pasado 12 de enero en el Senado, han surgido posiciones a favor y en contra sobre el mismo. En el plano internacional, cerca de 80 millones de personas que viven en el sureste de Estados Unidos están bajo alerta por una fuerte tormenta invernal que ha dejado sin electricidad a cerca de 240.000 personas y ha obligado a cancelar miles de vuelos. El Servicio Nacional de Meteorología pronosticó fuertes nevadas principalmente en los estados de Georgia, las Carolinas, Tennessee y Virginia, debido a un frente frío que se desplazará a lo largo del día hacia el noreste y la parte baja de los grandes lagos hasta llegar a Canadá el martes. Los primeros efectos se sienten ya en Georgia y Carolina del Norte, donde se han cancelado más de medio millar de vuelos en el aeropuerto internacional de Charlotte o el 91% de los previstos, según la web especializada FlightAware. Precisamente los gobernadores de Georgia, Carolina del Norte, Carolina del Sur y Virginia ya habían declarado el estado de emergencia antes de la llegada de la tormenta para facilitar el despliegue de recursos. La cuarta dosis de la vacuna contra la COVID solo es parcialmente efectiva contra la variante Omicron, según los resultados preliminares de un estudio del Centro Médico Israelí Sheva, con una dosis de refuerzo tanto de Pfizer como de Moderna. El ensayo se realizó entre 154 miembros del personal médico de Sheva que recibieron una dosis Pfizer y otros 120 que fueron inoculados con la dosis de Moderna. Todos los voluntarios estaban previamente vacunados con las tres dosis de Pfizer. En el plano internacional, después de recibir todos los aplausos y reconocimientos hasta de los más conservadores por su calidad vocal y letras de sus temas, la artista española Rosalía dio un giro lírico que este lunes encontró el rechazo de una parte del público. La cantante hizo un adelanto de 24 segundos en sus redes sociales de su nuevo tema que estará incluido en su nuevo material discográfico Motomami, uno de los más esperados de 2022. Sin embargo, la exposición de la canción generó de inmediato críticas por su contenido inapropiado que no está a la altura de su carrera. Muchos de los cibernautas temen que el nuevo álbum no esté a la altura de El Marquerer, que lanzó hace ya cuatro años y que la convirtió en la catalana más popular del mundo. Estas han sido las noticias más relevantes a esta hora de nuestro resumen en el portal de Lenor. Antes de finalizar, les recuerdo que deben suscribirse a nuestro canal de YouTube y dar clic a la campanita de las notificaciones. Gracias por su sintonía y será hasta la próxima.